¡Échale! ¡Échale, cabrón! ¡Fuego para toda la gente de Baeta! ¡Ahora va por toda la carina! ¡Gracias, buen día! ¡Como vamos, mi gente! ¡Ahora está el silbo! ¡Veniste que el canal va a robar! Cuando mi negra se fue, dejo unos cuquitos colgados con un brasier Y cuando me pongo triste, hoy los cojo y a veces duermo con él Porque todavía conservan la loma de esa mujer Cuando mi negra se fue, dejo unos cuquitos colgados con un brasier Y cuando me pongo triste, hoy los cojo y a veces duermo con él Porque todavía conservan la loma de esa mujer Y aunque parezca mentira, si no me lo quieren creer En mi maleta los cargo envueltos en un papel Para que no se me pierdan los cuquitos de Isabel Cuando voy para la sabana, había caballos en mi corcel En un bolsillo los cargo como amuleto también Y cuando suda mi rostro, ponerme seco también Bueno, con toda cariño y un aplauso para su alcalde Un silbito, por ahí está la gente de Guilara ¿Dónde está la gente? Colfarma por ahí, gracias por su patrocinio Mi Dios bendiga A la gente de Colfarma Ellos me tienen aquí cantando Mis señores, pues Un radar de ganado En varias tareas nos hemos visto, ¿no? Gracias a Dios Ayer recibí un mensaje del celular Que me mandó esa mujer Diciendo que la perdone de corazón Porque ella quiere volver Y se muere de las ganas de estar conmigo otra vez Ayer recibí un mensaje del celular Que me mandó esa mujer Diciendo que la perdone de corazón Porque ella quiere volver Y se muere de las ganas de estar conmigo otra vez Yo también le echo de verano Si no me la quieren creer Y si no viene prontito Me llevará a Lucifer Y tienen que sepultarme Cuentarme con los cucos y el brasier Pero antes que esta suceda Yo quiero volver a laver Pa' que hablemos a la buena Si acabemos el trupel Para que vuelva y me deje Los cucitos y el brasier Gracias Giza Por el aplauso Para la música de Narega Bravillita por ahí